Música 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 Genial inicio de semana queridos socios del video club Esta segunda noche de nuestro monstruoso maratón me complace presentarles un clásico de los años 60, una comedia sardónica titulada La Tiendita de los Horrores. Escrita por Charles B. Griffin y dirigida por el legendario Roger Corman, la película fue protagonizada por Jonathan Hayes, dando vida al introvertido Seymour, un joven un tanto torpe, el cual tiene muy buenas intenciones. Pero como sabemos, las morgues y los panteones están llenas de personas con buenas intenciones. El joven germina una planta muy singular, la cual resulta ser carnívora, y su gran apetito solo logra ser saciado con carne humana. La Tiendita de los Horrores. Una cinta, la cual tiene muchas peculiaridades. Verán, esta película se encuentra enlistada como una de las más graciosas en historia del cine norteamericano. Además, es uno de los filmes más importantes del cine de corte serie B. También, dicha cinta ganó notoriedad por ser rodada en tiempo récord, dos días y medio. También la película es considerada como el debut actoral de un joven Jack Nicholson, que tiene un papel algo pequeño, pero, dicho hecho, fue explotado cuando la cinta debutó en formato físico. Es decir, que tú encontrabas en la portada de tu película el debut actoral de Jack Nicholson, la primera película de Jack Nicholson, con letras muy grandes, opacando, de hecho, al protagonista Jonathan Hayes en los créditos. Aunque Jack solo aparece en pantalla como dos minutos, a lo mucho. Una de mis anécdotas favoritas sobre la película, la cual es muy graciosa y reciente, nos explica que el guionista V. Griffin encontró un artículo de más de 10 páginas sobre el simbolismo de la luna en la cinta. Pues verán, hay una escena de transición muy peculiar en la película donde aparece la luna llena. Muchos estudiosos del séptimo arte han intentado buscar el significado del metraje. Roger Corman explica que, al editar la película, había dos escenas que simplemente no cuadraban en secuencia, por lo que decidió insertar metraje de stock, metraje reciclado, y una puesta lunar como transición entre ambas escenas, esto como recurso final. Así que realmente fue un accidente, el cual ha causado mucha conmoción en el mundo de los estudiosos del séptimo arte. Gracioso, ¿no lo creen? La tiendita de los horrores, una película que tendrás que ver para creer. Y bueno amigos, los dejo con un pensamiento que dice más o menos así. Aquel que siembra una planta, siembra esperanza, al menos que sea carnívora y termines en su panza. Nos vemos mañana con una nueva recomendación. ¡Gracias! ¡Gracias!